¿Cómo se está haciendo con mirar? ¿Cómo se está haciendo? ¿Cómo se está haciendo con mirar? 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 ¡Gracias! 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 ¡Nos vemos! ¡Alema! ¡Alema! ¡Buenas gracias! ¡Ahhh! ¡S malas 14 años! ¡Beschón! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué raviós? ¿Qué raviós? ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias ¡Gracias! 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 ¡ saker es al menos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 pero no hay nada nada ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ... el aplauso trabajar en los niños ¡Cayocin! . Pero esana. . . . ¿Qué le puso? ¿Qué le puso? ¿Puedo hacer algo que no se le diga? 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 ¿Quién? ¿Puedo hacer algo que no se le diga? no cuatro cero es kil ¡Suscríbete al canal! 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 afirme عليك يا حاكم kiyosif kiyosif el nijal ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Soltán! ¡Vale a ver a Sardam ¡Supam! ¡Supam! ¡Saludos! ¡Supam! ¡Supam! ¡Sus! ¿Por qué te sieمinta a esto? ¿Por qué te colle a estas? Muy bien ¡Gracias! ¡Chacheld! ¡Estamos respects con nosotros ¡Estamos vistos! que yo sep! que yo sep! y a bota la gana 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 gana aqaq ¡Suscríbete! 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 ¡Adiós! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! va a comer la carta otra, no se le engane ni la carta no se le engane ohhh no se le engane ohhh no se le engane ohhh 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 ya se le digo salam ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! , , , . , , el abuioque ¿Puedes hablar? No, dice que le voy a entrar 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 ¿Puede? ¡Ale! 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 ¡Gacem! ¡Gacem! ¡Yay! ¡Yay! ¡G Catalunya! ¡Suscríbete al canal! 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 El honor del payable El honor del payable Hermanos ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? ¡Gاسم! 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 ¿Qué quieres ver ahí? ¡Cacha bayda! Tea, bae Etat meisten Señor Alabama abdallah 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 i'm the человек no no, el asmento el asmento hazlo, hazlo el asmento En la barra es una fuente, hay un motor. ¿Puedes ir en la barra? ¿Dónde está? Queda una barra, es una barra. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Sí, en la barra es 7.5. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Casim! ¡Casim! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!